La perra y el perro En la perra y laondern pila La perra y el perro hola donde andas? te envié el location en la cancha en la cancha que hay a frente de los baños hay un lamborghini y un charger verde estamos acá papi donde esta el ladrero en esa cancha tu estas en los carros? pasando por entre medio de los carros ahora mismo para la cancha de bajo techo suavecito para el camino para tu izquierda mirame aqui en el telefono frente tu y yo ah ya 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 nunca pasa dica papasito ay papi no me estas pasando aqui ah esta veno me quere saludar ah ah periodo hay ah que estas pasando? papi ya tu sabes la vida de viaje por ahi De verde, y a ver que es, fulgata. Verde es, papi, puesta todo. Ay, señora, ¿quién está aquí? Dica, ay, vi. Vamos. Vamos, somos los que andamos. Es la que hay. Dímelo, Yanely, ¿qué está pasando? Es que ganaron, no bailes más, nada. De gratis. Ay, Dios. ¿Te gustó? ¿Te gustó cómo te cante? Para que no te quedes. Esa daño, mi amor. Vente, vente, vamos más lejitos, vamos más lejitos. Dale. Ay, mi madre, vámonos, león, te que pegue acá. Conozco lo peo en tu cara. Ay, mi madre, dale. Dímelo, papi. ¿Qué es esto, caramba? No, no. Dica, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? 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 ¿Qué ha pasado por los muchachos? ¿Qué ha pasado por la ganga? ¿Qué ha pasado por la ganga, cabrón? Muchas cosas y yo estoy perdido también, cabrón. Llegué a hacer un poco de viaje y supuestamente, yo no sé, a Daniela le ocurrió un accidente, cabrón. Ya no están James y todos esos que estaban, cabrón. ¿Quién? Estaba James, estaba Coscu, estaba Piña, Calladito, toda esa gente. Y no sé, Jonathan, yo no sé qué pasó con todos ellos, cabrón. Ya. Pero el canto, ¿qué pasó con el canto? El canto sigue, el canto sigue. Seguimos en bajita, pero sigue. ¿Y Daniela? Daniela está por ahí, pero no sé, no se acuerda de mucha gente. ¿Qué no se acuerda de nosotros? De mí, ¿no se acuerda? Ella no sabe quién soy yo. No sé, ni llamarla. ¿Y qué fue lo que le pasó? No sé, un accidente supuestamente, pero nunca me dijeron nada. Pero de carro, se cayó en la bañera. A mí no me dijeron nada, el que sabía era Joss y Santana y ninguno de los dos está ahora. No sé. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La. Merci. y ahora la comida de tiempo que no lo ha sacado a pasear porque te tiene mordida ya no y ahora y el jawa 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 Ah, de verdad no está siendo extraño. Ah, de verdad no está. Ah, de verdad no está. Ah, de camino. ¿Están en el mismo sitio? Sí. Pues dale. Ah, ¿qué pensabas que él estaba aprendiendo? Sí, lo sé que lo tiene mal el olvido. Este cabrón ya me tiene desesperado. Ah, de verdad no está. 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 Ya está viejo, lo que pasa es que se partió en el carajo. Vamos a cambiarme, voy a ponerme rapera. Hoy me voy a poner como un nene. Así fue. Así fue. Yo soy así, normal. Yo soy así, machuada. ¿Dónde carajo se ha metido este cabrón? ¿Dónde te da una? ¿Y ellos qué van a hacer? Mira ahí ustedes, ¿qué van a hacer? Mira, ¿qué es por ahí? ¿Qué? No, que vamos a hacer negocios por ahí. Ah, ya. ¿Usted no sabe qué se va por ahí? ¿Ustedes se van? Antipático, eres un antipático. Y yo le doy a los antipáticos. Y ya. ¿Ustedes se van? Mira, a mí se me van los pantys con todo. Tengo que ir a la tienda. No, tú sabes lo que... Ah, sí, sí. Cuando camino, se me raja el panty. ¿Dónde carajo cogió este cabrón? Este para allá seguir la cuero aquello. Yo voy a ver quién rayos lo mandó a irse para allá a seguir la cuero aquello. Pero eso no era ella la que estaba ahí. ¿Qué? No, había otra chica. ¿Tú no viste que estaba aquí parada? Ah, ya, ya, ya. La que te estaban casando con ella. Sí, 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 sí. Sí, 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 la de verde. Ajá, y ese fue detrás de yo. ¿Qué le pasa a él? Déjame llamarlo. Se puso tóxica, ¿eh? Mira, la vida es soltera, nena. Ay, no. No. Yo sí, soltera. No. Forever. Yo estoy loca por ahí me ha cambiado esta ropa. Te lo juro. Pero, ¿por qué tú te fuiste detrás de esa mujer? Yo sí, soltera. Yo sí, soltera. Yo sí, soltera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.